Un aplauso para que Ale Morales, que hoy en día no se encuentre con nosotros. Si están grabando, graben, tranquilos. Va a decir una cuestión aquí. No voy a echar lengua, pero voy a hablar con justicia. Hay un señor de la radio, que supuestamente es el que pega a los artistas en Bayou Par. Entonces, todo el mundo le lambia al que pega. Lógico, claro, es el que pega. Entonces todo el mundo le lambia al que pega a la música. Entonces todo el mundo le lambia al man. Yo también le lambaba a la puta. Le lambé mucho, muchísimo. Llegué un momento que me esperó que dije, no más. Yo no lamboneo más. Yo creo que Dios le dio a uno un talento para poder echar para adelante sin manipulación. Entonces, cuando comenzó Calea a componer, yo le grabé una de las primeras canciones que le grabé. Yo creo que el primero que le grabó a Calef y yo. Yo sé, el papá le grabó. O sea, por fuera de lo que le grabó. Le grabaron los diablitos y después le grabé yo. Entonces, él comenzó a grabar y ya con sus propias canciones. Y el señor ese del que le estoy hablando dijo, le caía mal. Porque es que ese man es así. Le caía mal y entonces no lo colocaba. No lo sonaba porque no le gustaba. Entonces, mi compadre Calea estudiaba medicina en Cartagena. Y estando en Cartagena se conoció con un man que hoy en día está ahí de azul. Mi compadre Rafael Narváez lo conoció. Y ese man que están ahí fue el que pegó a Calén Morales en toda Colombia. Ese que está ahí. O sea, no necesitó lamboniales al otro para pegarse. ¿Ok? Y lo pegó él. Claro, no te me vayas a crecer. No vayas a cobrar más, por favor. Buen tiempo, Rafa. Hey, Rafa. Te admiro. Yo quiero pedir un aplauso para este amigo de la radio. Rafael Narváez. Rafa, te admiro. Eres un tipo muy respetuoso. Profesional. Eso lo dice todo. Chao, papá. Hágale. Chao. País. Tengo monta para este amigo. Se lo voy a presentar. Esa es mi me tema, yo ya que me llevo tan. No me he dicho algo así, pero yo no le entendí. Entonces. How are you? No sabes lo que elegí ahí. Pero para sorprenderla, también todo el reto de yo Y la tiqueta fuí en tu puta, y el dono es todo Madurí Y la tiqueta fuí en tu puta, y el dono es todo Madurí Y yo tradujé el idioma en fin, con tu autor que no creó ayer Y entre callar a la lengua de los indios, pero para traducirle en inglés Y entre callar a la lengua de los indios, pero para traducirle en inglés Fui un poco sorprendida, que usted ya está conmigo Porque yo trame a la gris, con el oro de los indios Y entre callar a la gris, con el oro de los indios Y entre callar a la lengua de los indios, pero para traducirle en inglés Entre callar a la lengua de los indios, pero para traducirle en inglés ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Una bulla! Bueno, yo... Yo voy a aprovechar la oportunidad. Todos estamos bebiendo, ¿sí o no? A ver, hasta trago. Fíjense que este gorrerismo que tenemos hoy en día no se aparece todos los días. Gorriemos con propiedad hoy. Todo a nombre del BBV. Yo quiero brindar por ustedes, ¿ok? Pero, así como brindo por ustedes, brindo también a mi modo de ver, brindo por la que está, por la que se fue y por la que viene. ¡Ay, papá! 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 ¡Dame más, papá! ¡Dame más, primitos Pito! ¡Dame más, primitos! ¡Ay, papá! ¡Ay, yo te quiero mucho! ¡Oye lo primito, primo hermano! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!